¡Chavales! ¡Chavales! Antequera, vengo con dos cojones y sigo ya la estela, porque no pueden conmigo, ninguno de nosotros somos parguelas. No soy parguela, ya lo saben, no la hago feo, la gente flipa con mis taqueos, ya lo saben, y eso le jode, mira el bar techo y se quedan con muy grafiti flipando en colores. Poblísimo con la escalera, en las piezas que se marca el fiera y fuera, porque dentro no come una mierda y no le renta, prefiere estar por ahí pintando que buscando una parienta. Y eso representa con mis colegas de Antequera, pensando en rap, antes que era, en vez de tanto parguela, había gente que se lo curraba y firmaba su esquela. Era su joven a su esquela, por lo ven armar, cada vez que vengo ya lo hago pa' representar, dice que antes que era, y lo ven armar, era hijo de las venas, era hijo real. Ya lo saben, hermano, yo flipo en Alcatraz, porque saben que yo soy un preso muy fugaz, se me embudí la pinta y cualquier otra vez otro día puedo llegar a mi casa con manos manchadas. Pero si viene el guardia, mejor chantada, porque una galleta te va a enchufar y seguro que vas a cavar más, no quieras ir después llorándola a tu mamá. Llorándola a tu mamá, como esos pijos que van al apachá, y antes que una aguanta del guardia enchufamos apachá, o a donde va, este estilo que va a agacharse, no, nada jamás. ¡Tiempo! ¡Padre, al chico, padre! ¡Yo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Nexe Dino se lo lleva! ¡Granse querados, señores!